La destilación, comenzamos. Hola lagartijas autodidactas, si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas, o también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e inmantación. Ahora te voy a contar en qué consiste la destilación. A través de este método de separación se pueden separar mezclas homogéneas entre líquidos y líquidos. Aunque también existe la posibilidad de separar líquidos de sólidos. Y esta técnica consiste fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada componente. Y para ayudarte un poquito más, el punto de ebullición es cuando un líquido se calienta hasta que alcanza una temperatura en la cual la presión del vapor es tan grande que forma bastantes burbujas dentro del cuerpo líquido. Seguramente tú lo has visto, pues a esa temperatura alcanzada se le llama punto de ebullición. O en palabras más sencillas, es cuando el agua comienza a hervir. Y una vez el líquido alcanza el punto de ebullición, comienza el cambio del estado de la materia de líquido a gaseoso. Así es que la destilación consiste principalmente en dos puntos importantes. Primero, la evaporación. Y luego, la condensación de las sustancias. Por ejemplo, al intentar separar agua y alcohol. El agua hierve a los 100 grados, mientras que el alcohol a los 78 grados. Se coloca la mezcla en un equipo de destilación y se procede a calentarla. La sustancia, con menor punto de ebullición, es la primera que se va a evaporar y pasa por el refrigerante. Y es ahí donde se condensa y se recibe todo el líquido en un recipiente. Por este procedimiento, también se pueden separar una mezcla de un sólido y un líquido. Con la ventaja de que se puede recuperar tanto el líquido como el sólido, a diferencia de la evaporación. Espero y te sea de ayudar a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! ¡Gracias!